Después que mi abuela tomó este batido, ya no se cansa y tiene energía todo el día, para hacer sus quehaceres, si eres de esas personas que se cansa mucho y no tiene energía, esta bebida es especialmente para ti. Para iniciar esta receta vamos a utilizar una zanahoria, esta la vamos a pelar, esta es rica es fósforo, la cual vigoriza la mente y cuerpos cansados, es muy útil para eliminar los cólicos y favorece la digestión, también nos ayuda a eliminar el estrés. Ya pelada la zanahoria, vamos a cortar en pequeñas rodajas, la zanahoria también nos ayuda a tener una piel más suave y con mejor apariencia, es anticancerígena, mejora la función renal, nos ayuda a tener mejor digestión y es excelente para la salud ocular, estos son algunos de los beneficios que nos aporta la zanahoria a nuestro cuerpo. Nuestro próximo ingrediente es la banana, de esta vamos a utilizar una, primero la vamos a pelar y luego cortar en trozos pequeños, esta fruta contiene muchos beneficios y vitaminas, que ayudan a nuestro cuerpo a funcionar de una mejor manera, protege nuestro corazón, es una fuente de carbohidratos, previene la anemia, estimula el sistema nervioso, reduce la fatiga y el cansancio. Ahora en un recipiente vamos a agregar una taza de avena en hojuelas y una taza de agua, vamos a mezclar y vamos a dejar reposar por unos 5 minutos. La avena ayuda a disminuir los niveles de colesterol y azúcar en la sangre, aporta vitaminas B6 y vitamina E a nuestro cuerpo y también minerales como hierro, selenio, magnesio y cobre. En este momento vamos a agregar a la licuadora la banana picada, la zanahoria picada, una cuchara de cúrcuma que es un excelente antiinflamatorio que sirve para tratar el dolor. Agregamos la avena que teníamos reposando y por último medio litro de agua y dejamos licuar por unos 5 minutos, en este momento me gustaría saber desde que país estás viendo nuestro video. Para así en la próxima receta enviarte un saludo muy especial, el saludo de hoy es para Paula Pérez desde Nicaragua y Teófilo Oviedo desde Colombia, les envío un fuerte abrazo y muchísimas bendiciones, gracias por ver mis videos. Este batido es recomendado especialmente para personas que siempre tienen dolores musculares y que no tienen energía, con este batido dile adiós a todos tus dolores y tendrás energía como nunca antes. Ya está listo nuestro batido saludable, te recomiendo tomarlo todos los días en las mañanas o por lo menos unas 4 veces a la semana y así obtendrás mejores resultados. Después que mi abuela probó este batido siempre tiene energía y además se siente muy feliz y útil porque puede hacer todos sus quehaceres ella misma. Si llegaste hasta aquí viendo nuestro video, es porque te está gustando mucho nuestra receta, así que me gustaría que en los comentarios califiques esta receta del 1 al 10 para saber cuánto te ha gustado, tus comentarios para nosotros son muy importantes y lo tomamos en cuenta para nuevas recetas. Gracias por llegar hasta el final viendo nuestro video, nos vemos en una próxima receta.